Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una rata en su pantalón vaquero y una canción Dándela, dándela Se desfrió y decidió batirse duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y navegar, y se marchó Y a su barco les llamó libertad Y en el cielo descubrió caminotas Y tumbó las delas en el mar Y se marchó Y a su barco les llamó libertad Y en el cielo descubrió caminotas 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 ¡Gracias! 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 Ya no tengo que ser herido, tengo una nueve para él Se lo vino nunca más por el mar de Goyal Y se olvidó de pelearse los gorritos en la cancha Él sabe muy bien que una bala en la noche en la calle Espera por él Ya no soy igual, ya no soy igual Soy un gigante de la pelea Soy un gigante de la policía penal Soy un gigante de la policía penal Ya no soy igual, ya no soy igual Soy un gigante de la pelea Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo